Soy Ángel, en esta época de los cuentos chinos bioterroristas, que nos están vendiendo los médicos, farmacéuticos, veterinarios, agrónomos, biólogos, hay tanta gente que dicen que andan en las ciencias biológicas, no tienen ni idea de lo que es la biología, y bueno, eso ya lo hemos escrito en nuestros libros, y vuelvo a replicar que mi libro Bioterrorismo lo está distribuyendo Amazon por 9 dólares, y ustedes colaboran conmigo en seguir diciendo barbaridades como las que yo digo, pero que se pueden resumir en el título de esta gota 309, que sería cuentos chinos, bioterroristas, y que 20 españoles que había en un sitio, tengo que mirar cómo se llama Wahoo, no sé qué vaina, donde es el centro de los chinos, para meter sus cuentos, pues estos 20 españoles que pasaron por Londres cuando regresaban a Madrid para entrar en cuarentena, otro cuento de la hostia, entonces esta gente vienen diciendo que allá donde estaban ellos, que vivían en el medio de este Wahoo, ¿cómo es que le dicen? Déjame que lo miren, bueno, Wahan, Wu Han, bueno, Wu Han, llámelo como sea, el cuento chino grande, pues entonces estos señores que son 20, vienen diciendo al llegar a España, y lo transmite la televisión española de Madrid, el canal que yo lo vi en un programa de esta tal María, que María es la presidenta de la academia de televisión española, nada menos, entonces ahí dijeron que los muertos que están contando los chinos, pues son de gente que se hubiera muerto de cualquier cosa, pero lo certifican como del coronavirus, gente cagalitrosa como yo, viejitos, que se mueren, pues porque nosotros estamos con un pie que ahorcajadas entre el cuantum y este territorio global podrido y corrupto de toda esta gente que está dirigida, nada menos que por la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, Organización de Naciones Unidas, y la UNICEF, que echan cuentos de la hostia, que yo estoy describiendo en mi nuevo libro, bioterrorismo que distribuye Amazon, sigo haciéndole publicidad, por nueve dólares lo consiguen. Pues estos españoles llegaron diciendo que todo es cuento las muertes que están diciendo, y que allá la gente sabe eso, pero a nosotros nos venden todo lo que la Organización Mundial de la Salud le conviene, porque es lo que le conviene a las transnacionales, farmacéuticas, médicas, veterinarias, agronómicas, biológicas, y todo el cuento ese de bioterroristas, y los médicos, y los farmacéuticos, y toda la gente que pertenece a esta industria, que están chantajeados, porque piensan igual que pienso yo, pero no se atrevan a decirlo, porque los sacan del sistema y ellos tienen que alimentar a su familia. Respeto esa forma de actuar, pero todos con su silencio están colaborando, todos los médicos que se callan, sobre todo, los farmacéuticos que andan vendiendo tapabocas, y guantes, y cosas de esas que de eso se trataba, y ahora nos venderán la vacuna, carajo, que ya las vacunas, ya estamos hartos, tan hartos que hasta el mismo Hammer dice que los virus no existen, y nosotros somos partidarios de que los virus son un invento de los médicos para justificar sus ignorancias, que terminan siempre en dólares. Eso es lo que está pasando, y lamentablemente, pues, todo está siendo manifestado por todo el periodismo científico de investigación y denuncia que se ha vendido al sistema, y que aparece dando explicaciones mentirosas y cobardes, porque tendrían que decir la verdad, pero claro, están chantajeados, y tienen que dar de comer a su familia, y lo vuelvo a repetir. Yo los perdono por eso, pero no olvido todas las barbaridades que están haciendo y la cantidad de gente que están matando. Últimamente se ha estado conmemorando los seis millones de judíos que murieron en Asfix, todas esas cosas que ha ido el reyesito español este, que es bien alto el tipo. Bueno, entonces, y su padre, no, está todo jodido. Ahí se vio en el entierro de la hermana Pilar, a la que yo conocí, y que otro día les contaré cómo la conocí, cómo conocí a las hijas del mataelefantes, este que anda todo cojo, vuelto mierda. Entonces, y sigo diciendo groserías, porque esta gente hablando de todos estos cuentos se merecen las groserías que yo pueda decir, y mucho más, porque ya hasta cuándo vamos a estar aguantando todo esto. Entonces, Hammer dice que los virus no existen. Imagínense, Hammer diciendo toda esta cuestión, y lo he leído porque uno de sus, un Hammerista, pues lo publicó. Me parece del Carrizo muy bueno que coincidamos, aunque tenemos una controversia, y a veces yo, pues, me excedo, y la gente que está en la cultura de la enfermedad, incluido PAMI y Parceriza, y toda esta gente del naturismo, a quienes yo aprecio y respeto, pero que necesitan estar sumergidos en la cultura de la enfermedad para seguir hablando de ciertos productos y de las maticas, porque ellos cambian los fármacos por maticas. Usted tiene que tener una cantidad de una huerta bien grande para tener todas las maticas que necesita. Y otras las encuentran en la cuneta, como dice PAMI. Hay cantidad de maticas que están en la cuneta, como están en la memoria histórica todos los muertos que hubo, incluidos los de mi pueblo en Lucén y en Zaragoza, que cargaban a la gente, los franquistas en camiones, y los mataban y los dejaban en las cunetas. Bueno, nosotros somos los que vamos a escribir la historia, la historiada, memoria historiada de los que sobrevivimos y nos tuvimos que joder, pero bien, comiendo mierda, después con las cartillas de racionamiento de Franco y todas esas cosas. Pero de esto hablaré otro día, porque la memoria historiada que estoy escribiendo merece la pena que nos ocupemos de gente como yo, que migra por tres países sin papeles y sigue todavía sin saber en qué limbo se va a quedar. Bueno, pues entonces yo les quiero recordar, ya que siempre estamos medio peleados con los jameristas, pues que ellos tienen las cinco leyes y todo. Y todo el lío este del conflicto biológico detrás de cualquier cáncer. Pero ellos ignoran, saben mucho de las cinco leyes, yo también conozco ese tema, pero ellos desconocen las cuatro leyes de la constancia del medio interno. De René Quintón, que son osmóticoalcalina, térmica, lumínica y marina, y que cómo funciona esto dentro de la cultura de la salud. Porque claro, tanto los jameristas como los naturistas necesitan las enfermedades y los enfermos para entonces soportarlos o corregirlos con sus productos. Bueno, no voy a seguir echando más vaina, pero la seguiré echando otro día sobre todo lo que se vaya descubriendo, de todas estas mentiras y groserías corruptas de todos los que están callados y no dicen lo que tendrían que decir. Gracias y hasta la próxima. Vamos a ver cómo salgo de aquí. Ya estoy saliendo. Gracias.